Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de VG Vosotros elegís una serie donde vosotros, a través de los comentarios, elegís la clase y especialización que vamos a ir jugando a través de los diferentes episodios Ha tocado el caballero de la muerte profano y hay un pequeño problema No tengo arma de dos manos, ninguna, me he dado cuenta cuando ha saltado la VG Tengo un poco de prisa porque estoy grabando un montón de vídeos hoy, he grabado también la colaboración con Zero Light Gameplay Por cierto, está teniendo muchísimo apoyo los vídeos que estoy grabando hoy, os doy las gracias Porque realmente está teniendo muchísimo apoyo tanto Warcraft como el Ark, como el otro que he subido a la VG del Rogue Y bueno, me falta subir este, que lo vamos a subir obviamente, y me faltaría también subir Diablo 3 El problema, como he dicho, no tenemos arma, no, no tenemos arma, tenemos el arma legendaria Así que vamos a hacer diferente, como veis, muy vistosa, vamos con unos pedazos de aura que se nos ve desde Parla El arma no le sube en el item level, por desgracia, la verdad es que estaría bastante bien que el item level de este arma se la subieran Hombre, no pego malas hostias las cosas como son Pero claro, no es lo mismo de si voy con un arma de nivel tocho, obviamente De todas formas, pues bueno, intentaré sacarle un poco de honor al DK para el tema de... Bueno, espérate tú, que no le gusta que vaya con él Vamos a ver Vale, tenemos tirado ahora mismo el escudo, no tenemos ningún healer o qué, porque a mí nos están curando Vale Me van a matar ya, me matan Vale, tienen allí bastante healer, nosotros tenemos solamente uno, vamos a ver qué sale de aquí De momento nos van ganando, como siempre Pues lo dicho, estamos con el arma legendaria, es 280 y pico El daño, como veis, para nada, no os creáis que... Ah, Saul, estás enlaqueando No estamos enlaqueando, es más, vamos segundo en daño, por lo tanto, buena puntuación Me pondré a sacarme la espada de dos manos, por si acaso el DK profano vuelve a salir Pero es que no tenía ningún arma Bueno, tengo la de level in, pero digo, a ver Yo creo, yo creo Que les va a gustar más si llevo el arma legendaria Que es más vistosa Y mira, es un arma que ha quedado en el olvido Y de vez en cuando es bueno sacarla a pasear Vamos a ver ¿Por qué tengo el pisotón en ese número? Vale, tengo mal configurado esto ahora mismo, estoy dando cuenta Por desgracia, no vamos a hacer absolutamente nada, como estáis viendo Pero, tío, y esta garrapata que hay aquí Qué desastre, ¿eh? ¿Pero por qué me pegan a mí? Pero si tenéis ahí gente con bandera, maldita sea Vale, vamos a ir a por esto, a ver si nos dejan Vamos, vamos, no llego, no llego Vamos a tirar aquí Vale, no he matado No tengo, ¿por qué no tengo el trinket? Espérate, espérate, espérate Ah, vale, ahí está Ah, porque era el trinket antiguo Es que me pasaba profano, claro Y tenía las habilidades y los objetos De cuando jugaba profano Que era la antigua season Entonces los objetos estaban desactualizados Madre mía, qué palizas nos están dando, ¿eh? Están dando una paliza fina, filipina Vaya tela Vale, vamos a tirar esto A ver si nos cargamos al pesado este ¿Qué nos vamos a cargar? Bueno, sí, puede ser que nos lo carguemos Ahí está Recuerdo que vamos con un... Con un arma legendaria De la Lisskin, ¿eh? Ah, tío, se ha metido aquí Ya no la podemos matar Por lo bien que hubiera quedado Recuperar la maldita bandera Ah Como veis es que vamos Vamos segundo Y no vamos primero Porque nos están pegando una paliza En caso de que fuéramos ganando Seguramente nos quedaríamos Primero Por cierto El otro día me pusisteis un comentario Un chaval Que además Suele ver los vídeos Por eso no ha pasado nada con él Sigue entre nosotros Que dijo que A ver si subo Paladín Retri Que parece que Que no lo quiera subir Y que se lo debo, ¿no? Porque es verdad que Tengo que tenerlo equipado A ver, el Paladín Retri está prácticamente equipado Pero no depende de mí Que una clase u otra salga Depende de vosotros Pero si la clase más votada es Pues esta Pues tiene que salir esta Yo no No voy a subir algo que Que no toca Porque la serie es así Bueno, tenemos una bandera Seguimos Segundos en daño Vamos ahí Vamos a A lamear daño ahí Para pillar un poco Vamos a intentar cargarnos al tío este Vale Vamos a zunearlo Ahí está Vamos Vamos Muérete Muérete Vale, ahí está Vamos a darle al Sado Pri Vamos a tirarnos el escudo Antes de que nos maten Vale, lo recuperamos también Y ya podemos morir en paz Ahora ya sí que podemos morir Ahora sí Pero por lo menos Hemos recuperado Hemos recuperado dos banderas Que es de lo que se trata Por desgracia No nos vamos a poder quedar Primero en daño Porque como digo Es un Sado Pri Es un Sado Pri Pega bastante En área Y además pues Tienen el control Completo y absoluto Del mapa Y es imposible A lo mejor si tuviera un arma En condiciones Pues sí podemos hacer algo Pero vamos ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que me acabo de dar cuenta De una cosa ¿Vale? Blue Boy este de aquí Me lo voy a quitar Porque realmente no lo estoy utilizando O no lo suelo utilizar A lo mejor cuando un rogue Se pone en Stale Y algo así Vale Vamos a darle a este Lo van a matar Mira, mira, mira Es que me gusta la legendaria Es que te empieza a poner Un halo de destrucción Que dice Si es que me vas a matar Si es que me vas El grúa curándolo, tío Vamos a ver Que quiero matarte Que te quiero matar Con mi maldita legendaria Pero ven para acá Espérate Espérate que nos hacemos Que nos lo hacemos los dos, eh Atención, eh Que la legendaria Es mucha legendaria Vamos a tirar CDs Ahí está Vamos Nos están pegando de abajo, eh Que ya no es Ni dos contra uno Bueno, ya es Tres contra uno La madre que los parió Vale, vamos a meternos esto Vamos a ponernos Vamos a ponernos ahí Bueno, tío Pero vamos a ver Pero cómo podéis Ser tan lamer Y veniré Pues nada Si no podéis Con un DK Entre tres Entre dos Con un arma de 285 De tal level Yo me lo haría mirar Pero en fin No nos han dejado Hacer ese dos contra uno Se ha tenido que apuntar A la fiesta del Hunter Y además Venía un Shadow Prime Me parece Como veis Cuatro orbes Poco se puede hacer Me encantaría subir Otra VG Si queréis más VGs Con el DK Con el arma Con el arma legendaria Dejádmelo en los comentarios Y ya haremos Ya haremos así Un vídeo extra O cualquier historia Porque hoy por ejemplo He subido un vídeo De PvP extra Con el Rogue Y hombre Si veo que gusta El tema de la legendaria Y eso Pues no me importa Subir En un día de estos Subir el DK Con este arma Que la verdad Hombre Es curioso Me creía que iba a pegar bastante Y que iba a tener que grabar Otro vídeo Porque hombre Eh Nos lo vamos a cargar también Porque hombre Si no pego un cagao Pues tampoco Tampoco está bonito ¿No? Pero hombre Así Pues pegar Estamos pegando Vamos Como que nos estamos quedando Primero de la A A ver si lo podemos matar No No lo vamos a poder matar Se han tirado ahí todos los CDs Maldita sea tío Pues bueno Hemos perdido Como casi siempre en la horda Como veis Segundos Con un arma De hace Eoner Si os ha gustado Ya sabéis Botón de me gusta Si llegamos a los 150 me gustas En 24 horas Tenéis vídeo para mañana Si podéis Compartir el vídeo Que es lo que más me ayuda Que los vídeos se vayan viendo Y que el canal crezca Y ya sabéis Que me podéis dejar en los comentarios Aparte de la clase Y especialización Del próximo vídeo Si os ha gustado El DK Con el arma legendaria En caso de que vea Bastantes comentarios Diciendo que sí que os ha gustado Pues os traeré un vídeo extra Para mañana Pasado o tal Con el DK Y con un grupito Que bueno Que sea un poquito más vistoso Y que no nos pegue en esta paliza Que nos han pegado en esta VG Así que nada Os dejo también Facebook y Twitter Abajo en la descripción De este mismo vídeo Y como digo siempre Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego